Esta nota la presentamos desde el taller de Luciana Zappa. Hola Rosana, ¿qué tal? Bueno, vino, nos visitó Rodolfo Inzahorralde desde Buenos Aires, un excelente pintor y maestro. Tuvimos tres seminarios, por suerte con mucha concurrencia de gente, todas quedaron contentas, una persona muy encantadora, así que aprendimos mucho. ¿Cómo existió este seminario? Fueron el primer día, el viernes, una azucena y se trabajó también cristal y plata y un paña. Y el sábado y domingo se repitió porque había mucha cantidad de gente, uvas y plata también. ¿Cómo es la técnica? Rodolfo trae una base ya preparada como para hacer veladuras que se trabaja con transparencias, o sea, para dar mucho más realismo a la pintura. ¿Qué más se viene para el taller? ¿De quién más? Bueno, en agosto viene Gabriela Mensake a dar sus técnicas que son mucho más espontáneas. Y además ya estuvo en este taller. Sí, ya estuvo el año pasado en marzo, así que también en septiembre viene Darío Dargués, que también es un pintor hiperrealista. Y bueno, después seguimos con actividades. De diciembre viene Mabel Blanco a tomar examen, porque tenemos el profesorado de pintura que abrimos este año. Así que bueno, se siguen haciendo actividades como para que la gente aprenda y se largue a pintar. Quien desee anotarse regularmente, venir durante la semana, ¿puedo hacerlo todavía o ya está cerrado el cupo? Y está cerrado el cupo para lo que son talleres libres, pero sí, ya estamos inscribiendo para el profesorado el año próximo. Gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes, Roxana. ¡Gracias!